El festejo de Andino acá en el colectivo espectacular, es como colectivo descapotado al estilo de los mejores constelaciones de los clubes de la Nación Internacional, la música fútbol de acá y el fotógrafo oficial de Andino. ¡Un minuto de silencio! 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 Previo acá del partido final, definitivo, por el cual somos privilegiados de estar acá, entre yojo junior, entre yojo junior que cobra, que cobra. Pega Andino Shoje-Union Pega Andino Shoje-Union Pero bueno, acá está la de Andino muy lindo el espectáculo la verdad se viene Andino entonces y vamos a sacar la quiero mucho el calor de fútbol esperamos que sea una fiesta como empezó hasta ahora aquí viene el sorteo se viene el partido no queda nada y a Oshanka Lagran definición de esta de esta liga 2019 y ojana aquí el banco del equipo el pecho hasta fue para seguir corto porque no tengo más datos y bueno voy a ver si puedo conseguir más saludos a todos los amigos que me acompañaron hoy y se define esto por penales no pasó nada en el partido un cero cero por el cual la liga y ojana 2019 decidirá desde el disparo punto de penal viene ese pelón tibero en el primer disparo para Andino tanto se suena el arco y se va a pegar el primer cicero hay viene el primer cicero hoy sebeno hoy ya vino del primer seamate Chubio Le va a pegar Artero Le va a pegar el primer artero Segundo artero Ataca el artero de Andino Que se pone en ventaja Segundo chamato para Andino Fuera Fuera y sorteja la gente de Chioca Esto estaba 1-0 para Andino, pero Sciocca puede empatar, se viene el bati Bustamante maravilloso Bustamante, porque el empate para Sciocca, David Bustamante gol, gol y se pone 1 a 1 este partido vamos a poner en ventaja cárceles a Andino gol, y esto está 2 a 1 para Andino, pero queda el bati de Sciocca esta es la definición del Mula Vallejos gol de Vallejos, baila, festejas con todo Vallejo se viene Díaz el Nueve Díaz, se pone en ventaja Andino está esto y busca el empate de Enzo Vallejos para Rioja Vallejos gol y sigue todo igual, 3 a 3 toda la expectativa Gabriel Romero Neira gol de Romero Neira, esto está 4 a 3 gol, 4 a 3 ahora toda la presión pasa para el Xioca Junius de San Jose, es tonio, es tonio por eso sí es una calidad, la definición espectacular por eso sí La Liga Chajana 2019 El primero Atea Quintero espera Santos Dio la orden Nuevamente Andino en ventaja Otra vez La responsabilidad para el jugador de Chioca En este momento Sakina no lo mira Santo de Cidín Mucha atención aquí en el estadio Todos estamos acá Intentando reflejar lo mejor que pasa Sakina Atacos Atacos Os 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimo, tienen que ver muchísimo porque sin la gloria de Dios, sin la fortaleza, creo que no podríamos haber logrado nada, ¿no? Él tiene que estar primero que todo, creo que hoy estuvo con nosotros, estuvo con el loro, que tapó esos dos penales, con cada uno de los chicos que fuimos a patear, así que bueno, nada, muy contento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a los pibes a que se lo dedican los juveniles a que le dedican el campeonato a la familia no basta, no basta, no basta, ahí siempre, San Francisco dijo, cierto San Francisco, muy bien en vivo ahí ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Ahora es el ludo! Es aquí el Antivero, siempre vemos los educatorios de tus padres ahí en Facebook simplemente seguro fue para él, pero por toda una familia que hay detrás seguro que te apoya, tus amigos, todos logros más en el fútbol, ¿no? La verdad que sí, contento, como dice usted siempre, mi viejo es presente siempre presente mi viejo, mi familia también, por favor, mi compañero, fundamental el cuerpo técnico siempre presente también, la verdad que este campeonato se lo disfruta mucho porque siempre dijeron que a mí no, eran por los altos, eran por estos y por otros que no hacíamos muchos sacrificios y la verdad que hoy demostramos y es justo, ¿no? el campeonato, para mí no, porque luchamos de enero hasta ahora el capitán, expulsado en el final, o sea, ¿qué se siente? Se sufre más de fuera es un partido como, estás adentro y no estás, ¿cómo te sentías a ver cuando el partido? en los penales, yo no soy de otro lado, pero yo me ponía nervioso en los penales, me imagino vos yo creo que, yo creo que, yo me tocó estar jugando, un poco nervioso, pero confiamos mucho en el equipo sabíamos que teníamos equipo para ganarlo, ¿no? Así que, bueno, felicitarlo a los compañeros que te dejaron la vida ahora, así que, bueno, hay que disfrutar ahora ¿Cuántos campeonatos de liga tenéis en la Liga de Chajales? y ya con Andino ya van tres, con Maracopa y Bicentenario, así que, ahora vamos a seguir entrenando para seguir logrando cosas